Hola, bienvenido al taller Kreg Europa. Adelante. Como podéis ver, es un poco caótico. Os daré una pequeña vuelta y os mostraré exactamente lo que hacemos aquí. Un buen taller necesita bancos de trabajo y herramientas, por supuesto. Tenemos muchos repartidos por aquí. Ahora podéis ver uno de ellos aquí. Aquí tenemos un montón de pinzas y plantillas de agujeros, simplemente para que nuestros colegas puedan informarse un poco y poner sus manos en las herramientas. Y, por supuesto, aquí también hay cursos de formación. Por cierto, aquí tengo una pequeña bolsa que siempre llevo conmigo cuando salgo al campo. Si me veis en alguna exposición interna, suelo llevarla conmigo y puedo mostraros un poco de lo que tengo. Ven conmigo. Algunos os habréis fijado enseguida en este banco de trabajo. También lo utilizamos en algunos vídeos. Un poco pequeño, podría ser más grande, tengo que ser sincero, la pared del fondo tampoco queda muy bien, pero, por favor, dejad algunos comentarios sobre cómo podríamos organizarlo todo. Además, a mi izquierda hay estanterías. Si alguna vez has estado en una tienda especializada, hay ciertos conceptos. Siempre intentamos actuar según las necesidades del minorista. Dependiendo de si tienen más o menos espacio, hay estanterías pequeñas o grandes y diferentes sugerencias de almacenamiento. Por cierto, si usted es minorista pero le gustaría vender CREC, póngase en contacto conmigo. Siempre me complacería que dejaras comentarios sobre cuál o quién es tu minorista favorito.